¿Qué onda? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo a Bugs Bunny, versión de la película Space Jam. De este Bugs Bunny como tal hay otra versión así de la caricatura como tal, Looney Tunes, no de la película Space Jam, en el cual pues en vez de tener ropa y en vez de tener el balón de básquet, tiene una zanahoria, lo cual pues es súper emblemática. Entonces, este no es el match perfecto que me hubiera gustado hacer. En el caso así como tal de Bugs Bunny, de esta versión, quizá me hubiera gustado más juntarlo con Marvin el Marciano, que sería el único otro funko en el que estaría interesado en conseguir de esta película, porque los demás pues no me laten. De hecho son estos dos que se ven aquí, o sea, como los dos antagonistas animados que se ven en la película, entonces en eso no estaría para nada interesado en tenerlos, o si no pues otro buen match pudo ser, pues la otra versión de Bugs Bunny como dije, de la caricatura Looney Tunes como tal, pero no lo he podido conseguir por ahora y pues bueno, también no sabía con quién más juntar atrás, ya que pues no suelo comprar muchos funkos que no sean pop, o sea, me suelo enfocar en pop nada más, entonces cuando me salgo de esa pequeña como línea entre diferentes productos de la marca Funko, es porque es un personaje que me gusta demasiado, y por ello es que compré este Funko Plushy de Taz. No por nada tengo los tres Funkos existentes de Taz, y pues como dije, el Plushy, y hasta esta playera. Entonces, pues si Taz sería mi personaje de Looney Tunes favorito, y por eso es que lo traje aquí, ya que no tenía a ninguno de estos dos con que hacer el match, pues junté a estos dos. Entonces en el video anterior les mostré otros dos Funkos de Looney Tunes, en la descripción voy a dejar el enlace a ese video, y al video de los tres Funkos de Taz, nada más por si quieren ir a chequearlos, la verdad es que están súper padres. Y pues nada, ahora sí vamos a hacer el cambio de toma, se los muestro de detalle, y espero les guste. Bueno, ya tenemos aquí de frente a Bugs Bunny sacado de su caja, y pues bueno, Taz no venía en ninguna caja ni nada. Y pues bueno, vamos a empezar por Bugs Bunny, que la verdad si tuviera que escoger entre este modelo de Bugs Bunny de la película Space Jam y la de Looney Tunes, la verdad es que no sabría, pienso que ambas están bastante padres, y aunque ya no corresponde en sí a este video, voy a mostrar lo que sería esta caja, digamos, de silvestre, donde se ve el otro modelo de Bugs Bunny, y como dije, o sea, simplemente pues no tiene la ropa, y en vez de tener balón, pues tiene una zanahoria, lo cual es bastante característico. Y pues sí, o sea, vaya, los dos me gustan. El otro Bugs Bunny realmente ya lo hubiera comprado si lo hubiera conseguido. Me pasó como con lo de Marvin el Marciano, que cuando pude haberlo comprado no lo hice, y ahorita ya he batallado para encontrarlo. Pero bueno, igual y si me lo vuelvo a topar, yo creo que sí lo compraría. Y bueno, ya pasando al detalle, aquí se ve como tiene pues la línea blanca. Se me figura como si estuviera simulando aquí un poquito de suela, pero la verdad es que está bien cuidado, o sea, se ve muy bien delineado, como que no se come o se alcanza a comer muy poquito de otros colores, entonces el trabajo de pintura se ve bastante bien. En cuanto aquí a la ropa también, algo que se me hace muy padre justamente de estos, es que, o sea, como las impresiones o estampado que tengan, así como la ropa se ve bastante, bastante genial. O sea, las líneas de aquí que se ven súper pequeñas, pero se ven súper bien hechas, como se alcanza a leer perfectamente, incluso como tiene, como, no sé cómo decirlo, bueno, al menos aquí en el cuello y en lo que serían los hoyos para los brazos, cómo cambia de color un poco, o sea, tiene esa pequeña línea azul. Y ya pasando a la cabeza, como tiene los puntitos de los bigotes, los dientes como pues saliditos con relieve, aquí un poquito pelo a los costados y en la parte de arriba, igual aquí en las orejas también bastante bien delineado, entonces sí, el trabajo de pintura se ve bastante bien. Y bueno, ya por último igual, mostrar el balón. Y pues bueno, básicamente eso sería, pues este Funko de Bugs Bunny. Ustedes, no sé, déjenme en los comentarios cuáles les gustaría más, este de la película o el otro de la caricatura. Y pues bueno, vamos a poner un poquito al lado este, ya que Taz está un poquito más grande y miren, o sea, como mencionaba, o sea, sigue siendo de la marca Funko, nada más pues que es un plushy, o plush, aquí nada más dice plush, no plushy como los otros que tengo por la parte de adentro, bueno, nada más como instrucciones, no hay nada que ver ahí. Este al contrario que los otros que les he mostrado no tiene, o bueno, que la mayoría que les he mostrado no tiene como tipo bolitas para que se sienta, no sé, en la parte de abajo como para que se siente mejor, todo está como, pues, no sé realmente de qué sea el relleno, pero está pachoncito, si se le puede llamar así. Y está chistoso aquí como le sobresale también, este, un bastantito así como la trompa y como la tiene bastante grande, la lengua, los dientitos, la verdad es que me gustó mucho, le está bastante, bastante padre. Aquí creo que lo único que se alcanza a ver más raro es como el pelito que tiene aquí arriba, o sea, como el material que lo pusieron se ve como diferente, este, las orejitas, no sé, no hay tanto que decir, más que está suavecito, de verdad está bastante, bastante suavecito, está todo pachoncito por todos lados y está súper bien hecho, la verdad es que me gusta bastante y, pues, no sé, no sé si solo es porque me gusta mucho Taz, pero realmente se me hace que el peluche está bastante bien hecho, o sea, sabemos que los Funkos así en figuras pop no son perfectos, pero bueno, o sea, es un, la marca Funko como tal, creo que sí tiene un poco de sinónimo de calidad, o al menos a mí es lo que me parece, pero en cuanto a los peluches que no, no lleva una mano de obra de pintura como en los pop, vienen todavía, generalmente, pues, un poquito mejor, y que se ve que usan, pues, productos de calidad, o sea, por la tela suavecita y demás, pero bueno, esto sería todo, espero les haya gustado, nada más les recuerdo que en la descripción voy a dejar los demás vídeos que tengo así como relacionados a Looney Tunes, que sería, pues, el que subí anterior a este de Silvestre, y uno ya viejito de los tres Funkos que tengo de Taz, y pues bueno, ahora sí sería todo, espero les haya gustado y los veo en la próxima. ¡Gracias!